¿Qué reporte tiene de los presuntos secuestros que se registraron en días pasados en el estado de Tamaulipas? Bueno, acabamos de hablar con el gobernador, el doctor Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas. Nos da mucha confianza en que en Tamaulipas haya un gobierno íntegro, eficiente, responsable. Ellos están haciendo su labor y bien, yo espero que pronto tengamos resultados. Acerca de cómo va la investigación, pues nos podría informar la secretaria. Efectivamente, ahora en el desarrollo de la reunión del gabinete, ahorita a las seis de la mañana, se tuvo diversas informaciones para los integrantes de este sobre los lamentables hechos que ocurrieron en la carretera a Matamoros, en esta privación de la libertad, privación ilegal de la libertad de 31 migrantes, en donde se tuvo conocimiento desde el día 30 de diciembre de estos hechos, en donde el operador del autobús CEDNA, con número 9570 de la corrida Monterrey-Matamoros, fueron detenidos por hombres armados y con pasamontañas en la autopista Reynosa-Matamoros, en el kilómetro 6, pasando la caseta de cobro, obligando a 31 de 36 pasajeros que viajaban en el mismo a bajarse y a abordar cinco camionetas. Estos son los hechos en donde se identifican a personas de varias nacionalidades, venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas está encabezando la investigación con el apoyo del Gobierno de México, en conjunto con autoridades de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, también está la Secretaría de Seguridad en el apoyo. Ahora mismo se está desarrollando la Mesa Estatal de Paz y Seguridad, encabezada por el gobernador Américo Villarreal. Es decir que se han llevado a cabo varias acciones, entre ellas el seguimiento de los teléfonos para localizar a las personas, también el análisis de los videos que quedaron en el autobús y que quedaron en el seguimiento, en las rutas de donde se transportaban a los migrantes. Asimismo, se está en el rastreo, en la búsqueda, con la utilización de binomios caninos. También está participando el Instituto Nacional de Migración. Nosotros tenemos confianza en que el operativo de búsqueda tendrá resultados en los operativos y la instrucción del señor presidente es, dense prisa y esto es urgente, estamos nosotros realizando este trabajo.